¿Qué es lo que se ha hecho en el sector de telecomunicaciones? El programa más ambicioso que al menos nos ha tocado a nosotros, del que nos ha tocado a nosotros ser testigos en las últimas décadas. Quiero hacer una reflexión sobre los obstáculos para lograr un terreno de fuego nivelado en el ámbito de competencia para el desarrollo de esta industria en particular, las telecomunicaciones. Y el último término para mayor beneficio de los usuarios finales. Los obstáculos son formidables. Basta referirnos al desarrollo de la licitación 21 del espectro radioeléctrico. Es una lástima el retraso que ha sufrido por agendas de todo tipo de interés. Obstrucción de competencia, intereses políticos a la luz de la profesión presidencial, estigmas de algunas de las compañías involucradas, probablemente oportunistas. La batalla que han dado la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la COPECEL en este terreno nos parece encomiable y tienen todo nuestro reconocimiento. Estamos convencidos de que las bases de esta licitación fueron diseñadas para evitar concentración de espectro en los incumbentes. Preferimos tener una actitud constructiva a una actitud suspicaz. Preferimos pensar que las bases se definieron teniendo en mente un honesto objetivo de evitar concentración de espectro a una actitud suspicaz de si se cargaron los dados o no a favor de una empresa. Sin embargo, esta experiencia de estas licitaciones y particularmente de la 21, creemos que va a enriquecer y fortalecer los procesos futuros de licitación. No esperamos que los conglomerados que compiten en todos los frentes, como se hace en todo el mundo, es decir, en el mercado, en los juzgados, en las campañas de cabildéo y de relaciones públicas, cambien su manera de proceder. Está en su naturaleza hacerlo así. Y eso no va a cambiar nunca. Lo que sí esperamos es que las autoridades vayan fortaleciendo los instrumentos para incentivar la competencia y para hacer un real contrapeso, para desincentivar que los incumbentes compitan principalmente los juzgados y fortalecen su esfuerzo a competir en el mercado.